¡Oh, no están de buen humor! Sí, seguro sus novios las dejaron. O besaron a otras chicas. Oigan, chicas, falta un mes para empezar la escuela. Pero todavía tienen celulitis. Cancelamos nuestras citas. Sí, para ponerlas en forma. Oh, animadoras, es tan lindo que cancelaran sus citas. Por nosotras, qué lindas. Bueno, chicas, la escuela se acerca a ejercitarse. Vamos a empezar, no nos quedaremos viéndolas. Chicas, mírenlas, son tan desagradecidas. Sí, pero seguimos entrenándolas. En el colegio se comportarán. Bueno, es todo, a ejercitar. ¡Muevan sus traseros! ¡Calienten esa grasa! Y la celulitis. Aprieten el abdomen. ¡Respiren bien! ¡Uno! ¡Dos! ¡Uuuh! ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! Chicos, ¿no creen que es suficiente? Vamos, Patrick, más. Patrick, la escuela se acerca. ¿Quieres ser un perdedor? Yo no. Quiero ser un macho. No estoy seguro de que puedan ser machos. Oye, Kevin, no seas descarado. No seré un perdedor este año. Quiero ser un gran deportista. Patrick, días más. Luego voy yo. Chicos, si vienen chicas nuevas a la escuela, saldré con la más cool. ¿Entienden? ¿Veintiuno? ¿Veintidós? ¿Quién crees que eres? Soy futbolista. Significa que todas las chicas se enamorarán de mí. ¿Es en serio? Ahora ustedes van a trabajar en sus abdominales. Son chicas tan buenas, tan buenas. No son buenas para nada. Sí, unirse a un sitio de citas es demasiado. ¿Y si Diana estaba buscando a sus compañeros nuevos? ¿Eres tonto? Nadie hace eso en sitios de citas. Bernardo, las chicas conocen a otros chicos en un sitio de citas, ¿sabes? ¿Se dan cuenta de que salimos con ellas, pero hablan con otros chicos? Están buscando a alguien mejor. ¿Qué hay de malo? Yo también me registré ahí. ¿Tú? ¿Qué haces allí? Hablo con Diana. ¿Yana lo sabe? No, porque allí me llamo Gato Perro. Bernardo, ¿qué te dice ella? Dice que le gusto y quiere conocerme. También me registraré. Me llamaré Delfín y hablaré con Diana. Chicos, miren qué puedo hacer. Cuidado, no nos lastimes. ¡Vienen los basquetbolistas! Bernardo, ¿cómo se llama el sitio? Corazones libres. Me registraré como cangrejo y le enviaré un mensaje a Lealia. Veremos qué dice. ¿Perdedores nos escucharon? No, no oímos nada. Nos estamos relajando. Solo oímos Gato Perro, Delfín y Cangrejo, nada más. ¿Patrick, ¿eres tonto? Oigan, no se atrevan a decírselo a nadie. Nos estaban escuchando. Bueno, Michael, cambiaré mi nombre a abeja. Yo seré hormiga. Ok, ok, no diré nada. Patrick, ¿por qué siempre tienes que abrir tu bocota? Tres, cuatro. Qué bien, chicas. Deben ser consistentes con el ejercicio. Eso es todo por hoy. Sí, ¿quieren ir a la escuela usando pantalones anchos? Uno, dos, tres. Oh, sí, estamos exhaustas. Fue un entrenamiento duro. Chicas, Gato Perro me habló. ¡Opa, Lelo! Dice que soy increíble, ¿saben? Su forma de hablar me recuerda a Bernardo, pero es mejor que él. ¡Qué bien! ¡Opa, chicas! ¿Saben quién me habló? Su nombre es Hormiga. Vamos a leerlo. Dice que soy una chica asombrosa. También dice que mis trenzas me quedan bien, pero ¿cómo pudo saber de mis trenzas? Chicas, un tal abeja me mandó un mensaje. No sé si debería hablarle y conocerlo mejor. Chicas, el sitio Corazones Libres es una basura. No, Nastia, no seas tan envidiosa. Oh, chicos, está escribiendo, está escribiendo. Hola, Gato Perro, ¿cómo estás? Terminé de entrenar. ¡Wow! Oh, chicos, Lialia también respondió, dice, abeja. ¿Por qué escogiste un nombre tan extraño? ¡Wow! ¡Qué bien! Diana leyó mi mensaje, pero no me respondió. Parece que no le gustó Hormiga. Oh, chicos, Diana me dijo que está libre a las 6 p.m. Hoy, veámonos. Voy a ir, chicos. Eres tonto, no eres Gato Perro, Bernardo. Entonces, ¿qué hago? Bernardo, no necesitas verla. Puedes verla todos los días. ¿Por qué no sigues hablándole en secreto? ¡Oh, oh, oh! ¡Diana, escribe! No me importa si Diana te escribe. Ya no puedo salir con Diana porque no soy Gato Perro. Bernardo, te lo dije. Solo sigue hablando con ella en secreto. Chicos, miren, me escribió. Hormiguita, hola, gracias por el cumplido. ¿Cómo sabes que tengo trenzas? Michael, ¿eres tonto? ¿Por qué le hablaste de sus trenzas? Descubrirá que eres Hormiguita. Bueno, voy a decirle que lo adiviné. ¡Qué placer de relajarse al aire libre! Sí, solo espero que Julie no venga. Sí, Shusha igual. Ni siquiera saben qué queremos ponernos en forma y terminar con ellas. Sí, el colegio está por comenzar. Nuevo amor, nuevas chicas. ¡Chicos, chicos, aquí están! ¡Los encontramos! ¡Qué felicidad! Dios, chicos, tuvimos un entrenamiento muy intenso. Estaremos tan flacas y hermosas cuando perdamos peso. Maldición, chicos, ¿por qué se esconden aquí? Shusha, no puedo pasar. Voy a llorar. Supongo que nunca nos desharemos de ellas. Marusha, qué bueno que estés atascada. ¡Vamos, Marusha! ¡Vamos, Foquita, vamos! Bien, le diré. Diana Gato Perro quiere tener una cita contigo. Yo también. Lealia Abeja quiere tener una cita contigo. Entonces se le escribiré a Diana. Diana, la hormiguita quiere verte a las seis hoy. Enviado. ¿Y ustedes? Enviado. Ahora comprobemos si son fieles. Oigan, chicas, decidí responderle a la hormiguita. Es un chico tan tierno. Te dije que podías encontrar a un buen chico en un sitio de citas. Chicas, Abeja me invitó a tener una cita con él. A mí también me invitaron. ¡Hormiguita también quiere verme! Bueno, bueno, chicas. Las invitaron al mismo tiempo. Deben aceptar la invitación sin duda. ¡Aceptarán la invitación! Así de fieles son las porristas. Entonces tengamos una cita. A desenmascararlas. Chicas, mi corazón dice Diana. Debes ir a una cita con esta hormiguita. Estoy emocionada por verlo en persona. Diana, le hice nuestras mentes. Nosotras también. Muy bien, las animadoras salen con los basquetbolistas, pero coquetean con chicos en un sitio de citas. ¡Nastia! ¡Shh! ¡No hables! Chicas, es excitante e inesperado. Nunca antes tuve una cita con un extraño. Chicas, ¿dónde se encontrarán con ellos? ¡Cerca del parque! Bueno, chicas, paren de chillar así. ¿Saben qué? Y si el mismo chico les está hablando, es una coincidencia muy extraña. Chicas, me vestiré muy tierna hoy. Oh, chicas, yo quiero verme como una mujer grande. Yo me veré como un dulce caramelo. Oh, por Dios. Nastia, no es coincidencia, es una señal. Nos veremos con tres chicos diferentes en el mismo lugar. Chicas, menos charla. No puedo esperar a mis citas. Estoy segura de que esto es una trampa. Bueno, vayan, chicas. Ya veremos qué dicen cuando vuelvan. Chicos, ¿por qué están tan tensos hoy? Patrick, es que ya no me amas. Lo sé si me amas. Pajarito, cuando pierda peso, seré la más hermosa de la escuela. Todos estarán celosos de ti. ¡Qué horror! ¡Qué bueno que yo estoy solo! ¡Miren! Un minuto. ¡Perdedores! Bernardo, no grites. ¡Perdedores! Ustedes no nos vieron. No les digan a las porristas a dónde fuimos. ¡No hablen! ¿A dónde será que van? Chicas, no importa. Tenemos nuestras relaciones. No deben importarnos los demás. Déjenme pasar. Abran paso. No necesito a ningún basquetbolista porque tengo a mi pajarito. Qué bien. Cuiden su relación. Más rápido. No quiero que lleguen más temprano. Sí, vamos pronto. Nastia, ¿a dónde vas? Solo quería acompañarlas a la entrada. ¿No puedo? Nastia, ve a casa. No hables sobre nuestra cita. No hace falta que nos acompañes. No lo haré. Bien, chicos, ¿qué piensan de mi idea? Es una gran idea. Sí, pero no podemos ir con las manos vacías. Michael, conoces bien a las chicas. Nada las sorprende. Bien, como quieran. Iré a la tienda. Quiero comprarle algo a Diana. O le comprará rosas, pero cuando ella sepa que él no es hormiga, le enviará al demonio. Bernardo, si Diana envía a Michael al demonio, creo que a nosotros también. Ok, Max, vamos. Chicas, ¿cómo me veo? ¿Estoy hermosa? Diana, te ves toda un bombón. Y yo, y yo. También te ves hermosa. Hermosas, chicas, chicas. Escondí una espinilla aquí, Larian. Todo está bien. Estamos hermosas. Vamos. Oh, chicos, ayuda. Está muy pesado. ¿Dónde lo compraste? En la tienda. ¿Por qué lo hiciste? Íbamos a exponerlas. Lo compré para asegurarme de que Diana no vuelva a caer por otra hormiguita. Hermiguita, ¿por qué las flores no huelen? Es raro. Max, sí huelen. Es el osito. Es muy caro. Gasté todo mi dinero en él, así que compré las flores más baratas. Vamos. Oh, ya veo. ¿Dónde está mi hormiguita? Ya estamos casi al lado del parque. Estoy tan emocionada. Chicas, ¿y si nunca vienen? No, Lialia. Estoy segura de que vendrán. Imaginen lo sorprendida que estará cuando sepa que no soy gato o perro. No, imaginen lo sorprendida que estará Diana al verme. Chicos, imaginen lo sorprendidas que estarán al saber que les mentimos. Oh, chicas. Chicas, miren. Tiene un chico con un osito. Ese chico se ve extraño. Tiene muchas piernas. ¿Qué significa esto? ¿Dónde estás, hormiguita? Gato perro, ¿eres tú? Chicas, aquí están gato perro, hormiguita y abeja. Quieren sorprendernos. Hola, chicas. Michael, hola. ¿Qué haces aquí? ¿Dónde está gato perro y gato perro, Bernardo? Chicas, todavía no lo entienden. Hormiguita, gato perro y abeja son nuestros basquetbolistas. Diana, ¿te gustaba gato perro? Pues gato perro soy yo. Queríamos derrotarlas y exponerlas. Creo que lo logramos. Diana, no te enredes con ninguna otra hormiga nunca más. Esto es para ti. Ok, está claro. ¿Por qué Michael le da regalos caros a Diana y ustedes no? Gracias, Michael. Nosotros somos sus regalos. Michael, muchas gracias por tu regalo. Tú eres mi hormiguita. Siempre te llamaré hormiguita. No, Diana, no me llames así, soy Michael. Pero debes prometerme que ya no usarás una aplicación de citas. Seguro, no lo haré, Michael, pero voy a llamarte hormiguita, te queda bien. ¿Gato perro, gato perro? Estaba esperando a gato perro, pero eres Bernardo. Diana, solo quería hablar contigo por internet. ¿Querías hablar conmigo, así que usas aplicaciones de citas? Tú también. Sí, me registré porque sí, solo decidí hacerlo sin ninguna intención. Oh, ¿en serio viniste a una cita sin ninguna intención también? Escúchame, abejorro o Max, ya hablaremos en casa. Ok, pero tú fuiste la primera que entró a ese sitio. No sé qué dices, hablaremos seriamente. Chicas, fue la mejor cita del mundo, Michael. Estoy tan sorprendida, la hormiguita eres tú. Chicos, den like y suscríbanse al canal. Nos vemos, adiós. Bueno, chicas, vamos. Vamos, Michael, hormiguita. ¿Por qué Michael y Jana están bien y nosotros no? ¿Por qué nos gritan? Quizás sea porque la hormiguita sí trajo un regalo. Oh, Bernardo, Michael nos defraudó. Jana, ¿no te gustó mi idea de gato perro? No eres el gato perro que tenía en mente. Michael, siendo honesta, sabía que serías tú. Por eso me registré al sitio de citas. Yo también sabía que serías tú, bebé. Adiós, chicos. Hola, Michael. ¿Qué haces aquí? ¿Dónde está gato perro y gato perro, Bernardo? Chicas, aquí está en gato perro. Michael, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Dónde está gato perro y gato perro, Bernardo? Chicas, aquí está en gato perro, hormiguita. De nuevo. ¿Yana, te gustaba gato perro? Pues gato perro soy yo. ¡Gracias! ¡Gracias!